hei muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al bro protocol y este es un pequeño pequeño tutorial sobre cómo robar el banco obviamente estoy ahora mismo en un servidor offline para que no haya gente molestándome ni matándome nada de esto pero si veo que este vídeo les gusta y veo muchos likes lo voy a grabar en vivo con unos suscriptores y amigos también así que vamos a primero lo primero vamos a tener que ir al aeropuerto este vehículo es aquí así que vamos a ir al aeropuerto si no me equivoco si no me equivoco si casi seguro que el aeropuerto está para este lado si no pues ya daremos la vuelta y ya veremos qué tal si está para acá creo creo que está por acá vamos a cortar por aquí cuidado con chocar a los vecinos no sé para dónde van mis vecinos que están molestándome por ahí el aeropuerto está para acá así que lo primero no es por la parte de arriba hay que ir por la parte de abajo vamos a evitar tener el crimen ninguno por favor venga perfecto vamos a entrar a la parte de abajo del aeropuerto por este lado así bien vamos a venir a la parte de atrás del aeropuerto ven que hay un simbolito no sé si lo ven creo que sale más o menos ahora miren el simbolito ahí en el símbolo ahí perfecto pues ahora venimos aquí con nuestro vehículo pero ahí tenemos la caja también de modo aquí damos para afuera y ven la caja que aparece aquí obviamente este el servidor es offline así que más bien y mira lo que tenemos tenemos vinculares tenemos linternas ok lo primero mira todas las armas que hay tenemos taladros martillos ak-47 m4 machine gun springfield winchester francotiradores cuchillos machetes vamos a coger un machete vamos a coger una shock gun vamos a coger también una AK-47 vamos a coger también esposas vamos a coger toda la esposa de la esposa así que la vamos a coger todas vamos a coger toda la esposa porque vamos a tener que esposar un par de personas para evitar que esto salga mal vamos a coger la munición que no tenemos que mirar las bombas es importante la bomba la vamos a coger bomba las cogemos a las bombas y necesito eso es más chingón money más chingón amo así que estos balas de de la acá vamos a hacer más a mirar aquí balas de pistola también está la bazooka por algún lado no sé por dónde pero hasta que usted que está por ahí rifle lamo tenemos aquí todas las municiones que necesitamos vamos a cogerlas todas porque podemos y vamos a coger todo esto también no tenemos aquí escopeta necesito balas de escopeta mirar aquí como todavía aquí tenemos la bazooka pero no la vamos a necesitar de verdad esto es totalmente lo que vamos a ir con el poquito equipaje ahora lo que vamos a hacer es que vamos a equiparnos esto nos vamos a poner en el 1 las esposas en el 2 nos vamos a poner esto el la acá en el 3 nos vamos a poner la chocón y el machete no lo vamos a poner en el 4 vamos ahora a venir a presionar el 2 está recargada venimos al 3 y está recargada también perfecto como pueden ver no tengo crímenes por la sencilla razón de que esta casa se puede coger sin que te asalten cuando cerró cuando el servicio se hace listar aparece la casa otra vez pero si la persona con todo el contenido de la caja y la quita solamente aparecen las bombas lo cual no me gusta mucho pero bueno vamos a salir con las con las esposas y vamos a hacer exactamente lo mismo de hecho vamos a salir por este lado que si no me equivoco queda un poquito más cerca puede ser sí vamos a salir por aquí y vamos a ir hacia la zona de él del banco que se encuentra justo al otro lado de me llevo el borde ahí está verde la zona del banco se encuentra justo al otro lado de aquí así que vamos a coger para allá vamos a evitar con mucha paciencia y mucho control atropellar a alguien porque es mucho más fácil mucho más fácil hacerlo sin crímenes obviamente vamos a coger por aquí porque quiero coger por la calle mira esto es el hospital vamos a coger cómo se llama esto se acuerde por el puente otra cosa chicos el juego ya salió en green light de steam o sea que lo quieren poner en steam saben lo que significa verdad mejores servidores dicen que puedes comprar casa van a ver vehículos que puedas customizar y otras cosas pero hay que apoyar el el green light en el programa de green light así que de verdad estoy esperando lo vamos a parquear esto por aquí por aquí nos vamos a bajar tenemos las estos en manos las esposas y vamos a venir aquí rápidamente vamos a posar a estos dos y le vamos a dar aquí restrain que eso es para que no se puedan mover ni quitarse a la esposa eso es como si fuera un comando no para restar ahora hay que bajar con cuidado hay que bajar con cuidado y arrestar al policía que está aquí lo estoy haciendo en un servidor que no es esta venir restarme pero yo lo barra está primero ahí está arrestado venimos aquí y le damos restrain para que no se pueda mover si fuera un personaje de la vida real o una persona cuando le damos restrain el personaje ya no puede estar brincando por ahí nos acercamos aquí plantamos la bomba a cinco segundos nos echamos para atrás sacamos la acá por si acaso éste se muere espero que no muera con la explosión porque no murió con la explosión sigue esposado crimen cometido demolición venimos aquí llevamos el banco diez mil dólares podemos todo el dinero y nos vamos por donde mismo vinimos a los guardias arrestados así que ya no tenemos problemas que tenemos que hacer ahora tenemos gran lancer y gran rober y de todos mis crímenes son mira siete minutos aquí seis minutos acá mucho mucho tiempo podemos pagar las multas no sé cómo sea no sé cómo se paga las multas es lo que no sé cometido expira en seis minutos y éste expira en seis minutos también que podemos hacer podemos quedarnos por aquí por la ciudad escondidos que es lo que yo voy a hacer voy a cortar me voy a quedar por aquí escondidos para así ver cuando el crimen ver cuando se me quita todo esto mira me quedan cinco minutos y pico para que se quite este y me quedan seis minutos y 35 para que se me quita así que voy a pasar hace una pequeña pausa voy a pausar lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo que es quedándose en el piso de la bóveda cubriéndolo si son más de una persona pues después que tengan este esposado él no se las va a quitar o creo que se tardan como 20 minutos en quitarse a las dos y en quitarse o creo que no si son tres o cuatro se paran aquí con la con varias sacas y otras armas y matan a cualquier persona que intente entrar le dan el dinero a uno que se esconda en esta zona cosa de que no cometa más crímenes para que se le pueda para que pueda usar la atm así que voy a dar un segundito voy a esperar a que esto se me venza vamos a ver cuánto me falta me faltan cinco minutos a este y me faltan cinco a los de también así que nada chicos lo voy a dejar por aquí y voy a regresar cuando se me vayan los delitos para hacer la última parte de él de el robo que sería depositar el dinero y guardarlo así que regreso pronto chicos y bueno chicos como pueden ver ya mis crímenes han expirado serán como seis minutos siete minutos obviamente mientras más rápido lo hagas menos crímenes cometas mucho más rápido será preferiblemente lo que pueden hacer o lo que yo hago casi siempre por lo que hicimos anoche cuando lo hice con manuel fer y ahora los amigos más es que dejamos una persona afuera que no estuviese involucrado en el robo que no tuviese faltas criminales ni nada y el momento de cometer el robo le dimos el dinero a esa persona y esa persona se robó el dinero como pueden ver ya se restableó ya se restableció lo de la bóveda así que todas las personas están sueltas lo que pasa es como no tengo crímenes y no es un crimen por ahora andar armado en ningún lugar pues no hay ningún problema puedo salir por la puerta principal con una AK-47 en las manos así que le salimos al banco venimos a la ATM está aquí accesamos a la ATM venimos aquí tenemos mil dólares podemos venir aquí a hacer algo así deposita los diez mil dólares y ya tenemos once mil dólares en la ATM una cosa importante chicos a veces cuando le das aquí a presionar y le das accesar a la ATM no pasa nada se queda en blanco qué significa eso que se bugeó la ATM cómo se arregla sal del servidor y vuelves a entrar simple y sencillamente sales del servidor y vuelves a entrar y eso se arregla puedes esperar a que los crímenes se vayan y lo haces y si no te funciona la ATM sales del servidor vuelves a entrar obviamente cuando es un servidor hay que tener más cuidados tienes que tener una persona que te vigile porque hay muchas personas armadas por ahí para el server dando tiro limpio a todo el mundo hablando de tiro limpio con todo el mundo creo que se merecen que entra tiene un par de gente así que sé que les gusta que use armas así que vamos allá vamos a matar a algunas personas por aquí de la ciudad claro que sí a estos vándalos de aquí a estos vándalos vamos a matarlos soy un asesino y voy a la cárcel recargamos lol y me mataron así porque sí porque el server está roto y la gente con una cuchilla me mata de un golpe pero bueno aparezco cerca sí aparecí cerca de hecho todavía creo que me da tiempo a coger mis cosas del piso creo creo que hasta me da tiempo para coger las cosas del piso venga por favor dime que están ahí mis cosas dime que están ahí mis cosas ese bulto tiene que ser mis cosas el propio archivo ya vieron el tutorial de cómo robar un banco en el juego es la no pero porque más desde esto aquí en la cara mía no me no me desaparezcan las cosas loco mierda de verdad de verdad que mierda pero nada ella les enseñe cómo hacerlo ahora mismo si quisiéramos podemos venir aquí a la tm y sacar 500 dólares sacamos 500 dólares y vamos a la tienda de armas y compramos armas o lo que haga falta así que chicos si quieren que haga este robo en un servidor con gente entrando gente matando un montón de crímenes y todo eso dejen su comentario de en su ley digan yo no queremos el robo en vivo queremos el robo en vivo de su comentario y yo con gusto y con mucho cariño les traeré ese vídeo a medida que vayan trayendo otras cosas como robos a otras tiendas o lo que sea pues lo sigue trayendo obviamente se pueden aceptar algunas tiendas si quieren que asalte la tienda de electrónicos y la tienda de perdón la tienda de comida y la tienda de en la tienda de empeño solamente tienen que decirlo dejar su like y digan yo amo el próximo vídeo asalta a la tienda de empeño y lo haré con mucho gusto así que nada chicos por ahora lo vamos a dar por aquí yo creo que hemos hecho bastante espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós